Por ahí está la Catedral del Mole, ¿no, Marcos? En Atocpan. San Pedro, Atocpan, que cuando se hace la Feria del Mole el fin de semana es una fila interminable de vehículos para llegar. Llega hasta División del Norte, hasta Periférico, hasta la Agueta de Baqueritos. Y fíjate que es mejor irse a Huastepec y regresar. De verdad. Así le hacen muchos. Es cierto, porque de Periférico de la Agueta de Baqueritos hasta San Pedro, Atocpan, hay quienes dicen que se han hecho tres horas de camino. Pero vale la pena hacerse el platillo nacional por excelencia. Y además hay varios locales en donde uno puede ir ofreciendo a los marchantes una pruebita y seleccionar. Yo tengo una amistad que trae de Atocpan, además de algunos otros productos. Y la trabajadora doméstica hace un mole, pero de primera. ¿Y nos vas a invitar? Un día de estos, un día de estos, un día de estos cuando yo reciba mi sueldo moral, vamos todos. Pero había aquel remilgoso que decía, no, no, conmigo no, yo no como mole, no me quiero ensuciar las tripas. No me quiero ensuciar las tripas. Fíjate que ha ido mejorando la preparación del mole porque yo recuerdo de niño cuando repartían aquel cancionero picot gratuito. Siempre ponían como ejemplo que alguien en la indigestión era por el mole y recomendaban el producto. Chema se enfermaba. Ándale, Chema y Juana. Y Juana le decía, pero si hay sal de uvas picot, ¿qué te preocupas? Y sigue siendo efectivo ese remedio. Ahora viene más reducido, creo. Sí, te acuerdas que había unas cajas anaranjadas metálicas donde venía la sal de uvas picot. Sombras más grandes. Sí. No, venía a cucharadas, te lo servías. Sí, venía en frasquito. Sí, 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 en frasquito de cristal. Pero mira, ¿cómo se llama ese que está ahí en la consola? Reimundo, creo. Ese es experto en mole porque su familia hace mole. Entonces se la saben de todas, todas. Y dice que son los condimentos lo que le ponen, el proceso. Que hay un mole que pasa como ángel, sin hacerte ningún daño, pero dice que es la calidad del mole. Él sabe hacer mole. La calidad de cada elemento. De los productos que forman el mole. Que le da nobleza. Sí. Sí, sí, porque antes para ahorrar utilizaban pues cualquier tipo de elemento que está lleno de condimentos, ¿no? Pero cogeron el chile es lo que, lo que encuentran a la mano. Y no, 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 no. Además tiene que estar, por ejemplo, el chile lo tienen que asar, pero tiene que quedar bien asadito, bien limpiecito. Todo eso es lo que le da el sabor especial y lo que no te entorpece en la digestión. Pero tiene que estar todo perfectamente. Y luego por las prisas muelen todos los chiles juntos y los quedan mal molidos y mal asaditos. Pellejudos. Hay familias que le ponen azúcar al mole. El mole lleva chocolate. Chocolate y azúcar. Sí, chocolate, dulce, azúcar. Y además es bien interesante cuando llegas a San Pedro que ves los primeros negocios costales llenos de diferentes chiles secos y semillas. Que son todo parte de la variedad de ingredientes que lleva el mole. Puede haber mole verde, mole rojo, el amarillito. Bueno, una variedad, pero mira, para que se te haga agua la boca. Te ponen unos tazones con mole y luego te ofrecen un platón con tamalitos, porque son muy pequeños, de sal y otros de frijol. Con esos puedes ir sopeando en el tazón en que tú quieras, del mole que quieras degustar. No, una ricura. Harina es lo que le ponen así, para que no dé agruras. En México, mucha gente ha sacado chiles y se los lleva a otras partes donde no pican. Y era característica desde el tiempo de los aztecas de cultivarlos y secarlos y en esa forma se conservaban más tiempo para utilizarse como condimento a los platillos. En la maqueta esta que hay en el Museo de Antropología, se ven los puestos del mercado de Tlatelolco, donde venden tantos chiles frescos como chiles secos y de muchas variedades. Pero además hay que darle su tiempo de cocidito, que hierva y la apaguen. No, no, no. Hay que darle su tiempo para que todo quede perfectamente integrado y sea, no te sepa así como polvosito, porque hay mole que sabe como polvosito. ¿Han ido a las chalupas? ¿Las chalupitas? Sí, cómo no. ¿En qué calle está? Alfonso Reyes. Sí, Alfonso Reyes. Y también la Poblanita. Ah, la Poblanita tiene mi mole de primera. ¿En qué calle está? En Diez de Bonilla. Frente a la casa de la madre soltera. Esos son los dos lugares en donde tradicionalmente puedes consumirlo, sin que te dañe, por delicado que sea tu estómago. Así es, sí. Y tú recordaste el cancionero Picot con Chema y Juana. En esa misma época que cuando comenzaba, estaba en auge el cancionero, también contra la indigestión había unas píldoras del Dr. Ross mínimas y tenían un lema, chiquitas pero cumplidoras. Se tomaba una píldorita el Dr. Ross y el desastre, pues eran muy poderosas. Aquí tienen nuestros compañeros un recuerdo de aquella época. A ver, escuchemos. Estoy encantado. Ya no siento indigestión. Con sal de uvas Picot me siento aliviado. Naturalmente, porque la sal de uvas Picot siempre responde. Sal de uvas Picot se disuelve al instante. Vea su acción efervescente y sienta su refrescante burbujear. La sal de uvas Picot alivia el exceso de acidez y ayuda a la digestión. Tome sal de uvas Picot y ría feliz. Estoy encantado. Ya no siento indigestión. Con sal de uvas Picot me siento aliviado. De 65 años de Azcapotzalco, Cristina Rodríguez Moreno. Mi abuela, Adela Moreno, quien vivía en Puebla, preparaba mole con guajolote. Siempre nos hacía hincapié en la receta. Tiene que ser con guajolote. Y el guajolote cocido en el mole o el mole preparado con el caldo del guajolote. Y nos decía, a ver hijas, el secreto del mole es el cocimiento. Aunque se consuma, agreguen más caldo de guajolote para que no haga daño al estómago. Todo debe estar bien hervido. Así ocupen uno o varios chiles. Soy originario de Atlixco, Puebla. De San Bartolo, Chicomulco, 76 años. José Flores Méndez. Esta es parte de la ruta para acudir al mole. Son varias accesorias que venden todo tipo de mole. También tenemos un mercado de nopales. Para llegar por metro, llegan hasta Taxqueña. De ahí, el tren ligero hasta Xochimilco. A dos cuadras, pasan los camiones que se van a San Pedro y San Bartolo. Pasan por el mercado de las flores. Llega primero a San Bartolo y por último a San Pedro. Ayer, por cierto, hice mole con tamalitos de frijol y el mole fue almendrado. Quedó delicioso. Se deja hervir y toma una consistencia irresistible. De Coajimalpa, Mareza. Qué gran gusto me da al escuchar a un amigo, Tomás Mojarro. Mis hermanas Alma y Marina adoran al señor Martínez Serrano. Y me pidieron que llamara primero para enviar a Héctor un abrazo fuerte de torta de jamón y un beso. Y para Mojarro, un beso tronado. ¡Llega! ¡Mareza! 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 Gracias.